... ... ... ... ... ... ¡Ven, trato! ¡Ven, trato! ¡Ven, trato! ¡Ven, trato! ¡Ven, trato! ¡Ven, trato! ¡Ven! ¡Duro, Mauricio! ¡Duro! ¡Muere un poco! ¡Muera! ¡Vas a las pies! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, aves! Mano, mano, mano. ¡Mirbitsa! ¡Arriba! ¡Está acá más, acá, acá más! ¡Vamos! 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 ¡Cinco! ¡Vení, no! ¡Vení, dame solo Boris! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Más silencio! ¡Más silencio! ¡Bien, muy pandemic! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Jorge! ¡L Christianity! ¡Voy, voy, voy! ¡Viniente, dirigente! ¡Guélo! ¡Nunca! 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 ¡ brigavas! ¡Cuidanzo! ¡Mamá arriba! ¡Mamá arriba! ¡Lustrito! ¡Adiós! ¡Volos! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Arriba! 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 ¡Venidos convencidos successionen! ¡Tiene uno! ¡Buenas, buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Atraso, atraso! ... arriba ¡Vamos arriba! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Sigue, viva el fuego! ¡Sigue pasando! ¡Volta arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Comarse! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Metelo, metelo! ¡Metelo, metelo! ¡Metelo! ¡Vamos! ¡Metelo, metelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Subí el tarro, subí el tarro! ¡Subí 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 el tarro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!